El rector de la Universidad Veracruzana, Raúl Arias Lobillo, fue cuestionado por los medios de comunicación en referencia a la propuesta realizada por el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, la cual consiste en ampliar el periodo de liderazgo de los presidentes municipales. En base a eso, señaló que si la propuesta va encaminada a vigilar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos municipales, sería muy útil. Debería ser completamente acertado si esta ampliación va encaminada a vigilar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos municipales, una serie de requisitos que van desde que más tengan un plan de desarrollo municipal, proyectos estratégicos que requiera cada municipio y que cuenten indudablemente con una amplia participación de los ciudadanos en la definición de sus proyectos. Si todo esto lo amarramos, yo estaría completamente de acuerdo. Yo creo que un espacio de gobierno tan importante, por su cercanía con la ciudadanía como es el gobierno municipal, requiere revisarse a fondo porque es muy importante canalizar mayores recursos financieros a los municipios, pero que estos los ejercen verdaderamente en función de las necesidades de sus ciudadanos, de sus comunidades. Asimismo, criticó severamente la falta de recursos financieros en lo que se refiere a la realización de proyectos destinados para las universidades públicas. Tiene que ir, que ver, perdón, conseguir buscando pequeños aumentos de presupuesto cada año. Estamos hablando profundamente de una transformación de la visión en las universidades para mantenernos en un ámbito fuertemente competitivo. Se requiere revisar una fuertísima inversión. De igual manera, agregó que hasta el momento no se ha cumplido con el compromiso pactado en el año 2000, el cual consiste en invertir el 1% en educación superior y el 1% en investigación científica, tecnológica y humanística. A mí me parece que no se ha cumplido con el compromiso que se hizo desde el año 2000 de invertir el 1% en educación superior y el 1% en investigación científica y tecnológica y humanística. No se ha hecho. Creo que en los últimos años, gracias al esfuerzo que hemos realizado los rectores alrededor de nuestra asociación, que planuye, y en una muy buena negociación con las distintas fuerzas políticas en el Congreso, yo no recuerdo una gran cantidad de temas en los que haya existido pleno acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD, como es el de no permitir la disminución del presupuesto de las negociaciones. Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chaput, informó Yaremi Ramos para DiarioPresencia.com.